está con nosotros Rodrigo Gutiérrez Bravo, creemos que la crema termina en la mandíbula, y se nos olvida el cuello y el pecho, eh, justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, y tenemos hasta paciente en el estudio, Rodrigo. Sí, Mitzi, que es influencer, que nos viene a visitar. Hola, Mitzi, ¿cómo estás? Qué bueno, a ver, ¿qué le van a hacer a Mitzi? Hemos realizado varios procedimientos, ha cuidado mucho su cara y todo, pero me dice, ¿qué voy a hacer? Ajá. Para el cuello y el escote. Es que ¿sabes qué? Es que en el cuello y en el escote también se nota la edad como en las manos. Como en las manos y en las rodillas. Quiero que vean cómo vamos a hacer uno de los tantos procedimientos que es aplicar una eh mascarilla peel off. Ajá. Donde hidratamos y mejoramos la calidad de la piel. Estos activos plásticos eh vienen incluidos en muchos de nuestros procedimientos, por ejemplo, el deep cleaning, previo a ello, utilizamos eh micropunción, es decir, el nanoport, turbo roller, que lo que nos hace es favorecer el que penetren los liposomas, los antioxidantes. ¿Qué es esto? Como si fuese una especie de pluma. Ajá. Y nos favorece penetrar este tipo de sustancias que son minerales, eh, enzimas, antioxidantes, vitaminas, podemos utilizar otro tipo de micropunción que es mecánica. El dermaroller, ¿no? Que es el dermaroller. Hacen pequeños agujeritos que ni se siente, eh. Sí, ¿no? Y por ahí entra el producto que te están aplicando. Exacto. Y es muy importante que utilicemos sustancias pues aprobadas por la FDA o por la Secretaría de Salud para no tener ningún ningún problema. Yo estoy viendo aquí a. Sí, a Michi. A Michi, que tiene muy pegado la piel al digamos que no tiene papada, aparte de que eres súper joven. No te hagas. ¿Cómo levantas el cuello? ¿Cómo solamente las arrugas que se te hacen, sino las manchas? Las manchas es con láser, que es el láser colorante pulsado para las manchas rojas, el láser cue switch para las manchas oscuras, los surcos, ¿no? Que se empiezan a formar, pues ya sean dinámicos o que te estás por diversas posiciones formando, aplicamos precisamente el skin booster, ¿no? Podemos estar hidratando, exfoliando, y entonces mejoramos la calidad de esa área. Vamos a tener un súper evento el ocho de noviembre en nuestras nuevas instalaciones, que es el Millana. O sea, va a haber Piel Clinic World Trade Center y Piel Clinic Polanco. En el nuevo Polanco pueden adquirir sus boletos en Piel Clinic diagonal XB. Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche van a tener paquetes y descuentos, meses sin intereses, nuevos servicios, pláticas interactivas, sorteos, invitados especiales, regalitos, y si quieren ir en pielclinic.com diagonal XB. 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 Pues por los quince años. Exacto. Manden también un WhatsApp al cincuenta y cinco ochenta y cinco setenta diecisiete ochenta y siete. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Mitzi.